Te voy a contar quién es Luis Enrique. Él está con el Movimiento Ciclístico de Venezuela. Nosotros tenemos un movimiento dentro de Trimuliando. 2.000 ciclistas en Caracas y más de 100.000 en Venezuela. Así que, te están escuchando. Buenos días, mi gente. Feliz de estar aquí en Caracas conversando con Fabiola, mi preferida. Y bueno, con este sol hermoso, estas nubes hermosas. Feliz, feliz, feliz. Una vista hermosa. En tu Venezuela. Saludos a todos. Sí, me encanta. Diviana, ¿cómo se nota que llegaste hoy a Venezuela? Porque mira, hay solo radiante, no hay lluvia. Pues esta semana está lloviendo, pero hoy... Hoy porque está diviana. No importa si está nublado, si hay sol, todo es hermoso. Bueno Luis, gracias. Un abrazo. Vale, un beso grande. Si quieres, chao. Así es, señores, tenemos a la bellísima Diviana. ¡Bravo! ¡Bienvenida a Trimuliando! ¡Feliz!